La prueba reina Day Vázquez sostiene que guardó en un CVT la plata que le entregó el hombre Malboro a Nicolás Petro para la campaña de su papá, está dispuesta a devolverla. En casi todos los escándalos el elemento común suele ser uno, la plata se esfuma, nadie la devuelve. Pero en la historia de los dineros que Nicolás Petro supuestamente pidió a personajes con pasado oscuro, según denunció su ex esposa Day Vázquez, gran parte de la plata está ahí y la tiene de ella. La mujer contó que la depositó en un CVT. Semana tiene información de que se trata de un título valor en Bancolombia y que hoy esos dineros podrían ser pieza clave para probar que Nicolás Petro pidió dinero a nombre de su papá. Argumentando que eran para la campaña presidencial y la que le pidió al hombre Malboro se le habría quedado. La democratizó, dijo en la entrevista a Day en tono irónico. Van a asegurar que Nicolás Petro nunca entregó a la campaña los millones que personajes polémicos le dieron a modo de aporte electoral. El CVT es una de las piezas fundamentales de este escándalo porque permitiría hacer la trazabilidad del dinero. La historia que cuenta Day es que Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, le entregó al hijo del presidente Petro 600 millones de pesos. López Sierra es un personaje conocido en los años 90 que habría desaparecido y que vuelve a la palestra. Fue político y se consolidó como el duro del contrabando de cigarrillos. Tras ser extraditado por narcotráfico y pagar su pena, volvió al país. Hasta ahora no se sabe a él. Nicolás, cuenta ella, esperaba con ansias esa plata para comprar una lujosa casa de 1.600 millones de pesos. Lo hizo por medio de un tercero, para no comprometer su nombre. La pareja alcanzó a firmar la promesa de compraventa para ese negocio, que al final ella, ya separada de él, deshizo. Como el negocio se cayó, a Day y Day volvieron parte de esa plata. Yo eché el negocio para atrás por obvias razones. Yo le dije, no, no puedo. Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso. Le dijo Day a Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Un tema de seguridad. La pelea del esquema de seguridad fue pública. Day denunció esa situación en redes sociales. Aseguró que Nicolás le mandó a quitar el vehículo de seguridad por venganza y dijo que tenía pruebas de ello. Él, en una entrevista con el Herardo de Barranquilla, había sostenido que tenía dos hombres de protección las 24 horas y un puesto fijo en su lugar de residencia. Y que él le habría brindado su apoyo hasta donde me había sido posible. Ella lo reclutó diciendo que la información era falsa. Solo hasta la entrevista con Semana, Day contó por primera vez que detrás de este conflicto estaba CDT. Askes también agregó un hecho delicado. Aseguró que ha hablado con la hija de Santander en lo que cierra tres veces y que ella le ha contado que Nicolás le sigue pidiendo plata. Les pidió una cabaña que ellos tienen. Había pedido prestada la cabaña para algún tipo de reunión, no sé, y estaba pidiendo más dinero. Yo tengo la audio, advirtió. Agregó, ellos simplemente quisieron apuntar a la campaña. Y pensaron, y creo que ellos siguen pensando, que esa plata llegó a la campaña. O que se invirtió en parte de la campaña aquí en el Atlántico. Y si cogieron 50 millones de pesos para cubrir algún gasto en la campaña, aquí en el Atlántico fue mucho. Sin embargo, la mayoría de esa plata está en el título de valor. Day agrega que habló con el presidente Petro hace 20 días y le contó todo. Asegura que le dijo al primer mandatario que ella no estaba dispuesta a devolverle esa plata a Nicolás. Pero sí a Santander lo que hicieron. Te la devuelvo al señor, aclaró. La mujer es consciente de que tener ese dinero guardado la pone en riesgo. Y su ex, así me lo reafirmó. Nicolás sí me dijo a mí que cuando él se enteró, pues yo estaba obviamente súper dolida. Él me dijo que me iba a meter en problemas y que lo que podía matar a él y me podía matar a mí. Eso me lo dijo Nicolás, porque estaba entregando una mesa en bandeja de plata.